El extraño metro musical de Japón Jumps, algo peculiar del metro en Japón, son las cancioncitas que hace antes de cerrar la puerta La gran mayoría, si no es que todas, tienen su propia melodía, un jingle Se llaman Hasha Melody o Melodía de que se te va el tren y tienen una historia bastante interesante Resulta que en 1970 el metro de aquí era un desmadre Trenes llenos, plataformas llenas, poco tiempo para abordar Y cuando la puerta iba a cerrar sonaba una alarma horrible No sé por qué todo eso me suena familiar Así que en 1971 una compañía llamada Keihan Electric desarrolló las melodías Y encontraban que le daban cierta serenidad al desmadre Años después, en el 89, Japan Railways, una de las compañías más grandes, si no es que la más grande de Japón Le pidió a Yamaha y a un compositor llamado Hiroaki crear melodías para ellos Y de ahí se empezaron a usar en todos lados Cada melodía dura 7 segundos que según es lo que necesita el operador para meter a la gente en el tren Y gracias a estas melodías la gente sabe cuando la puerta del tren va a cerrar Va a cerrar Y hasta aquí puede parecer una historia ligeramente interesante de una buena idea Pero se pone más extraño e interesante Típico de Japón La mayoría de las melodías actuales fueron creadas por Miyaro Mukaira Ha compuesto más de 200 melodías para 110 estaciones y es un rockstar Ese vato estuvo en una banda llamada Cazopeya y ama los trenes Que les voy a hablar de la banda que ama los trenes en otro video porque luego están medio coco Gracias a las conexiones que hizo cuando trabajaba en la industria musical Logró conseguir la chamba de compositor de melodías de trenes cuando el otro vato se retiró Y hoy en día este carnal da conciertos de sus melodías de trenes Sí, hay conciertos donde lo que se toca son las melodías que escuchas en las estaciones de tren Tiene tantos fans que tiene prohibido tocar en Ginza por un desmadre que se hizo en uno de sus conciertos Tremendo desmadre Mi carnal se lo toma muy en serio Cada melodía tiene una historia y para componerlas visita la estación Se fija cómo llega y cómo se va el tren Las curvas El vecindario Y el tipo de gente que frecuenta la estación Por ejemplo, si hay más viejitos la melodía es más tradicional Y si son más jóvenes es más locochón Todas las melodías de las estaciones que recorre un tren se pueden juntar para formar una rolita mamalona Como les dije, les voy a hablar de la gente que ama los trenes en otro video Pero se llaman Densha Otaku Y hay una subcategoría de estos otakus que lo que ama en específico son las melodías de las estaciones Estos vatos viajan alrededor del país solo para grabar las melodías con su celular O con cualquier cosa que grabe sonido De hecho este video existe porque la vez pasada que vine Me bajé de un tren y vi a un vato así con un selfie stick levantando su celular contra la bocina Y lo que estaba grabando eran las melodías Así que me puse a investigar y así es como dimos con esta interesante historia Este desmadre es tan popular que venden los CDs con las melodías, mercancía y demás Como último dato curioso, mi carnal Minaro es el creador del juego Train Simulator Que pues juegas a operar trenes A mi en lo personal si me gusta que las estaciones tengan sus melodías Que en general en Japón se acostumbra mucho que cada lugar tenga su jingle Como el Don Quijote Don, 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 Don Quijote Pues es parte del encanto del país, su musicalidad Que esa musicalidad tiene una razón un tanto oscura de ser pero luego se las contaré Y digo, no me gustan tanto como para comprar el CD Pero pues cada quien Espero que les haya gustado el video del día de hoy Y recuerden, ¿por qué ser buenos cuando pueden ser tremendos?